Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este tu canal Modo FBA. En el día de hoy yo te voy a mostrar cómo buscar productos ganadores de la marca Nike para vender en Amazon. Ya en videos anteriores, que te lo voy a dejar por aquí, te hice un video de cómo desbloquearte en la marca de Nike. Así que si ya tuviste ese video y te desbloqueaste, en el video de hoy yo te voy a mostrar cómo poder empezar a buscar productos ganadores utilizando Tactical Arbitras. Así que si te interesa, quédate y comencemos con el video. Ok, antes de yo explicarte exactamente el método que vamos a utilizar, vamos a utilizar la búsqueda de reversa. Yo te voy a explicar lo que la mayoría de personas hace, lo que la mayoría de personas hacen cuando van a buscar productos Nike. Es que podemos ir aquí a la tienda de Nike, que se yo, podemos ver si hay cualquier tipo de descuento. Hoy en día no veo que hay ninguno, pero podemos ir aquí, que se yo, a las ventas y podemos ver cuáles productos ahora mismo están en descuento. Y que se yo, podemos empezar a buscar estos productos utilizando Seller Amp. Podemos ver si encontramos estos productos o si solamente podemos ver si lo encontramos y todo esto. Pero algo que a mí me gusta hacer es utilizar Tactical Arbitras y la búsqueda de reversa para yo poder conseguir más productos. ¿Cómo se hace y qué es una búsqueda de reversa? La búsqueda de reversa es cuando comenzamos, cuando empezamos en Amazon y luego vamos a las tiendas a buscarlo. Esto que te acabo de mostrar es primero buscándolo en Nike y luego ver si lo conseguimos en Amazon. La búsqueda de reversa es lo opuesto. Primero vamos a ir a Amazon, vamos a tomar los Async y luego lo vamos a buscar en el Internet. A ver si podemos conseguir buenos productos, si podemos conseguirlo a buen precio esos productos. Entonces, para este caso vamos a utilizar Kippa y lo que vamos a hacer, ya yo he hecho varios videos de Kippa Product Finder. En el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a lo primero, lo primero, lo primero es que vamos a ir aquí donde dice la categoría Root Category, que es la categoría y vamos a decirle que solamente me muestra la categoría de Clothing Shoes and Jewelry, que es básicamente la ropa, los zapatos y luego de eso podemos ver que hay 213 millones que están dentro de esa categoría en Amazon. Pero luego aquí en las marcas yo voy a poner que solamente me muestre los productos que están dentro de la marca Nike y como podemos ver dentro de la categoría de ropas y zapatos y joyas de la marca Nike en Amazon hay 919,518 productos. Pero eso es demasiado, queremos estar alrededor de 5,000 productos. Entonces lo que vamos a hacer es que en el ranking aquí vamos a decirle que en los 90 días, el promedio de los 90 días nos muestra los productos de la marca Nike que estén dentro de 50 y 150 mil en el ranking. Aquí podemos ver que bajó a 19,000 y luego lo otro que vamos a hacer es que le vamos a decir que Amazon está ahora stock. Esto no va a cambiar mucho porque Amazon usualmente no vende productos Nike. En el promedio del Buy Box vamos a decirle que nos muestre los productos que cuesten más de 30 dólares y menos de 100. Vamos a ponerle solamente 100 para que no nos muestre productos tan costosos. Y luego ya lo último que yo voy a hacer, yo pudiera seguir jugando con estos ajustes, con estos indicadores. Lo último que yo voy a hacer es que voy a venir aquí a las nuevas ofertas y le voy a poner que tenga un mínimo de 3 vendedores en el promedio en los últimos 90 días. Ya como podemos ver aquí, bajó a 4,838 productos y ya que hoy estamos súper bien, siempre queremos por lo menos 5,000, que es lo máximo que Kipa nos deja sacar. Entonces por eso queremos estar de menos de 5,000 productos. Hay otras formas de cómo podemos sacar más de 5,000, pero es muy complicado. Así que solamente vamos a ver que aquí Kipa solamente me deja adquirir los 5,000 productos, lo máximo. Eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a dar aquí que me muestren los 5,000 productos. Este es un paso súper importante. Si no hacemos este paso, si no le decimos que nos muestren los 5,000 productos, y le damos a exportar, lo único que vamos a exportar es la cantidad de rows que van a estar visibles. Por ejemplo, si yo solamente le doy a que me muestre 100 y le doy a exportar, solamente me va a exportar esos 100 productos que se están viendo. Por eso es muy importante siempre ir a que me muestre los 5,000, que es lo máximo que él permite, para que aquí yo pueda tomar todos los productos de un solo tiro, como decimos nosotros. Entonces, básicamente aquí solamente tenemos que esperar que termine. Ya aquí concluyó. Aquí podemos ver todos los productos. Si lo abrimos, vemos que son Nike y en el precio promedio vamos a ver que está dentro de 50 y 150,000. En este caso, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a exportar. Ya así se están mostrando todos los productos. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a exportar. Y en este caso nos está preguntando, le vamos a dar que solamente exporte Async y que sean en un CSV y le vamos a dar a exportar. Entonces, en este caso solamente tenemos que guardarlo. Yo lo voy a guardar en esta carpeta y ya eso es todo lo que tenemos que hacer en Kipa. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a Tactical Arbitrage, que eso es lo que vamos a utilizar para hacer la búsqueda de reversa. Le vamos a dar a iniciar sección. Y ya aquí entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que ir aquí a donde dice Reverse Search, porque lo que estamos haciendo es una búsqueda de reversa. También aquí muchas personas se confunden. Si estamos empezando en Amazon, tenemos que ir a Reverse Search. Si primero vamos a empezar en cualquier tienda, entonces vamos a ir a Product Search. Pero en este caso, como lo que tenemos son Async, tenemos que ir a la búsqueda de reversa o la Reverse Search. Entonces le vamos a dar aquí a Reverse Search. Y en este caso lo que tenemos que hacer es darle aquí a uno donde dice Primero. Tenemos que ver que aquí dice que vamos a importar Bulk Product Codes, que es como códigos de productos, que eso es lo que acabamos de exportar. En este caso tenemos que darle clic aquí y luego tenemos que seleccionar el archivo. En este caso ese es el archivo que está aquí. Y entonces solamente tenemos que darle a Subir, Upload y darle una vez más a Subir. Entonces aquí ya él subió. Lo otro que podemos hacer es ponerle un nombre. Tú le puedes poner, qué sé yo, Nike Reverse Search. Esto ya es para ti. Y luego hay otros ajustes aquí que ahí tú tienes que ponerlo. Si te interesa que te haga un video de los ajustes, me lo puedes dejar en la caja de comentarios y te lo puedo hacer. No voy a ir en cada uno de los ajustes ahora porque se haría demasiado largo el video y no queremos alargarnos tanto. Entonces en este caso ya lo último que tenemos que hacer en este caso es darle a Search o empezar la búsqueda. Entonces le vamos a dar a Search. Yo no le voy a dar porque ya yo antes de empezar el video le había dado para que fuera un poquito adelantado. Y como podemos ver, ya yo hice esa búsqueda y por el momento él ha revisado 752 productos y ya ha encontrado 6. En este caso lo que nosotros tenemos que hacer es darle aquí a donde dice Results y le vamos a dar a Ver Data. Aquí es donde él nos va a mostrar los resultados que él ha encontrado. Y en este caso lo que tenemos que hacer es ya nosotros es ir uno por uno de estos productos. Yo lo tengo configurado de esta forma. Siempre tengo el Kipa al principio para yo tomar decisiones súper rápida y súper informada. Si yo veo que este Kipa no me gusta, ya yo no tengo que seguir revisando nada más. Automáticamente le doy a la X y lo elimino. Pero en este caso me parece un poco interesante. Y en este caso puedo mirar también tengo las dos imágenes una al lado de la otra para yo identificar rápidamente si es un match o si es un mismatch. O sea, si es el mismo producto o si la plataforma se equivocó y no es el mismo producto. En este caso veo que se parece que es el mismo producto. Y lo único que voy a hacer es que le voy a dar aquí a donde están esas dos flechitas para que me abran las dos páginas. Tanto la página de donde voy a comprar el producto que es Nordstrom Rack y también la página de ambos. Así que le voy a dar aquí a las dos flechitas y lo que él va a hacer es que me va a abrir las dos páginas. En este caso lo que tenemos que hacer es empezar a comparar. O en este caso me dice que está sold out, que ellos no tienen ese producto. Muchas veces va a pasar eso. La aplicación se va a equivocar, no se va a dar cuenta. O si tú le dices que te muestre los productos que están ahora stock, él como quiera te lo va a mostrar. A veces a mí me gusta decirle que me muestre los productos que están ahora stock. Porque de todos modos, si es un buen producto y deja buenos beneficios, yo puedo ponerlo en una carpeta para que la misma tactical arbitrage, el mismo producto pueda ir revisando y avisarme si este producto vuelve a estar en stock y así yo puedo ir rápidamente y conseguir el producto. Pero en este caso vamos a decir cómo está ahora stock, le vamos a dar a la X y lo vamos a eliminar. En este caso hay otra, esta es una mochila, también Nike. Me parece que es lo mismo y vamos a una vez más darle a las dos flechitas a ver si hay match y si podemos conseguir el producto. En este caso me abrió Zappos, esta no me gusta mucho porque ellos también venden en Amazon y usualmente no aparece exactamente, así que no está. En este caso también la vamos a quitar. Como tú puedes ver, esto no es una herramienta perfecta. En muchas ocasiones él se equivoca, él te dice que es un match y en realidad no es un match, pero en otras ocasiones sí él te va a dar los resultados. Esto también pasa lo mismo que la otra. Algo que también a veces yo hago, si me pasa esto, que me aparece un buen producto, me dice que está en Zappos pero está en stock, lo que yo puedo hacer también es que lo puedo buscar manualmente. Puedo decir, ok, déjame ver si yo puedo conseguir este producto. Le voy a dar aquí para buscarlo en Google y en este caso puedo empezar a ver si yo puedo conseguir este producto. Yo sé que es la Nike, la Brasilia, Brasilia Mesh y la 9.0 y yo puedo ver si lo puedo buscar. En este caso creo que sale en Target en 47 dólares, pero yo debería de conseguirla en por lo menos menos de 42 dólares. Así que no me va a dejar resultado esta. Así que lo vamos a eliminar y vamos a seguir buscando otros productos. También lo eliminamos de aquí y seguimos buscando. En este caso, como siempre yo le digo a las personas, hay que pasar tiempo buscando los productos. No es que Tactical Arbitrage te va a dar, te va a eliminar como quien dice completo que tú no tienes que hacer nada. No, en este caso tenemos que empezar a buscar los productos uno por uno a ver cuáles de eso nos van a dar resultado. Este es un buen ejemplo. Este está también es el mismo producto. Aquí lo que tenemos que ver entonces es buscar el color. En este caso, el color de este es el Dark Grey White. Yo creo que sería. A ver si lo podemos ver. ¿Cuál sería aquí? Lo que también me gusta hacer es ir a las variaciones a ver si puedo conseguir el producto porque me gusta ver cuáles de los que más se vende. Este tiene como un azulito. Así que puedo buscarlo, buscarlo. También deja ver el color. Esto es un poco tedioso. Por eso a muchas personas no les gusta buscar productos, vender productos que tengan variaciones. Yo no tengo ningún problema. Yo a veces me gusta hacer el trabajo que a las personas no les gusta hacer. Déjame ver si es este mismo. Creo que es exactamente el mismo. Y aquí tendría que detenerme un poquito más a ver, a mirar si es verdaderamente el mismo. Pero en este caso digamos que sí que es este. Entonces luego yo pudiera ver los size. Están solamente size de toddler. No sé si por aquí también. Sí, creo que aquí también. Estos son los de baby. De 2. Entonces aquí dice que los toddler son de 2 a 4. Entonces los de toddler son esos de 2 a 4. En este caso, por ejemplo, vamos a ver. Aquí no hay. Parece que están a restock. No, están a restock aquí en Amazon. Así que este tampoco nos va a dejar buenos resultados. Aunque es súper interesante. Ahora mismo no tengo tiempo, pero pudiera empezar a investigar todos esos size. A ver cuáles de esos serían buenos. Entonces lo vamos a quitar aquí. Entonces vamos a utilizar este último ejemplo para ver si podemos conseguir. Estas son unas sandalias. Para ver. Creo que son las mismas. Siempre nos podemos guiar por el título también. Estas son las Nike Victory One. Y aquí también son. No lo dice exactamente. Para eso a veces utilizo a Seller Amp para que me diga. Y como podemos ver es la Victory One también. Así que es básicamente la misma. Y esta es la blanco con negro. Y aquí solamente está el size S y cuesta 11 dólares. Vamos a ver si el size S aquí está también. Y si nos deja cualquier resultado. La black and white. Está para mujeres. Ah, perdón. No es 6, es 6, 5. En negro es 6, 5. Perdóname. La vista mía no está muy buena. Es 6, 5. Entonces aquí lo que tendríamos es que buscar. A ver si aparece el size 5. Vamos a buscarlo por aquí. Y vamos a decir, ok. Parece que el 5 tampoco está. No veo 6, 5 por aquí. Y los otros están a restar. Pero como les digo. Yo si tuviera más tiempo pudiera ponerme a investigar. Este otro color que está aquí. Para ver si el size 9 o el size 11 si aparece. Ya eso es otra otra cosa que yo puedo hacer en el camino. Pero solamente te quería mostrar. Cómo tú puedes utilizar la búsqueda de reversa en Tactical Arbitrage. Para comprar, para conseguir productos ganadores de la marca Nike. Así que como te mencioné en el principio. Si todavía tú no has visto el video de cómo desbloquearte en la marca Nike. Yo te voy a dejar este video por aquí. Para que tú vayas y lo veas. Y también otra cosa que le quería decir. Es que nuestras guías están disponibles. Si tú todavía no sabes cómo desbloquearte en categorías. O en marcas premium. Te voy a dejar nuestras guías de desbloqueo. Para que tú vayas y las puedas adquirir. Así que sin nada más. Muchas gracias por ver el video. Te pido que le des like y que lo comparta. Cualquier comentario. Siempre lo estoy leyendo y te estoy respondiendo. Y nos vemos en una próxima. Chao.